Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El caruta reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El caruta reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra el pecho se le desgrana no le hace caso a falseta y no le obedece a frenos ni lo paran falsas riendas Cuando el amor llega así de esta manera Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbascado El potro da tiempo a tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad Margarita Gracias.